La pregunta para el ejercicio es a los términos madre, madre tierra, en su equivalente a madre naturaleza o mujer andina forman parte del acervo de esos renovados términos y si son los más apropiados para la comunicación intercultural considerando que los utilizamos en espacios pluriculturales de reflexión como estos. Madre, madre tierra, mujer andina los hemos tomado de lo que consideramos la tradición del otro culturalmente hablando y lo que hemos elegido y para trabajarlos lo que hacemos es una traducción de aquellos términos que creemos nos van a permitir entendimientos comunes. Entonces la provocación esta será así? Esa es la pregunta. Para el ejercicio intentaré utilizar lo sugerido por Senai Sedekeberha, es un filósofo africano recogido, cuya experiencia la recoge Buena Ventura de Sousa en su Epistemología del Sur y que él plantea para una traducción intercultural un ejercicio de constructivo para identificar los residuos eurocéntricos heredados del colonialismo y presentes en los más diversos sectores de la vida colectiva, de la educación a la política, del derecho a las culturas. Si lo que buscamos es identificar en estos términos los residuos eurocéntricos, tendremos que buscar en los registros más tempranos de los idiomas nativos, es decir, las expresiones utilizadas en la época, en las épocas del encuentro, en donde el interés estaba en la comunicación más que en la dominación. La dominación estaría empezando a implementarse. Y entonces he buscado, tengo la diapositiva, pero podría hacerlo así la diapositiva, he buscado en el lexicón, que es de Domingo de Santo Tomás, escrito en 1560, en donde él recoge términos de las lenguas generales. He tomado la lengua quichua, de Diego González Solquín, de 1608, y he revisado el vocabulario de la lengua Aymara, del ludórico Bertonio, de 1612. Entonces, he buscado lo que significa madre, lo que significa mamá, lo que significa tierra, pacha, pacha, y las variables en donde interviene la palabra pacha. Y tengo las, tengo todas las, lo que he recogido y se los puedo entregar luego, pero revisando los términos, tanto del castellano a los idiomas nativos, como de los idiomas nativos al castellano, por ejemplo, madre, dice, González Solquín, dice, madre, significa madre que pare, la madre, madre, enfermedad de las mujeres, madre de familia, me imagino que se refiere a la matriz, ¿no? Madre del río, madre verdadero, bueno, en entrevista, recogieron los términos, y como digo, los puedo, los podría mostrar en una diapositiva, pero creo que tampoco el tiempo nos va a alcanzar para revisarlos en detalle. No tenemos tiempo para eso, creo, porque sería revisar término por término y acepción por acepción, pero ustedes lo podrán hacer luego y con calma, pero analizando con cuidado las traducciones, tanto del idioma nativo al castellano como al revés, encontramos una constante. Todas las acepciones son funcionales y son contextuales. Y dentro de los términos encontramos que madre tierra, así como la estamos manejando ahorita, es en el sentido de madre naturaleza, parecería ausente. Entonces, de allí es posible concluir que madre tierra, en la interpretación nuestra, ahora, desde el antropocentrismo, resultaría una abstracción y, consiguiente, una especie de resignificación. Le hemos dado un sentido en el supuesto que corresponde al sentido andino de expresión, en concreto y simple y llanamente en nuestra interpretación. Y no está mal, es legítimo, pero tendríamos que tenerlo en cuenta para el diálogo intercultural, que proponemos como un diálogo dialógico, como un diálogo dialogal, como un diálogo de sentidos, de cultura. Y respecto al término de mujer andina, quisiera recoger la reflexión de Fernando Coronil, un filósofo venezolano, lamentablemente fallecido también bastante joven como fan. Él, en un sugerente ensayo, que se llama Más allá del occidentalismo, Más allá del occidentalismo, muestra cómo el eurocentrismo se legitima y empodera como occidentalismo y que para ello tiene una serie de prácticas de representación con las que produce su concepción del mundo. Señala que estas prácticas son, uno, separan los componentes del mundo de nubidades aisladas. Dos, desligan historias relacionadas entre sí. Tres, transforman la diferencia en jerarquía. Cuatro, naturalizan dichas representaciones. Y por lo tanto, cinco, intervienen, aunque inadvertidamente, en la reproducción de las relaciones asimétricas de poder existente. Entonces, cuando hablamos de mujer andina, reflexionemos un poquito sobre lo que estamos representando. Mujer andina. Y nos daremos cuenta, siguiendo por un mil, que se expresan las cinco prácticas del occidentalismo y que en consecuencia tendríamos que ser claros que estamos tratando el tema, o los temas, desde nuestra visión del mundo. Como digo, legítima, por cierto, no se está yendo en contra de, es legítimo. Pero tendríamos que ser claros que es desde nuestra visión del mundo. Y entonces podríamos, legítimamente también, cuando hablamos de mujer andina, por ejemplo, podríamos hablar de violencia de género, inequidad, machismo, derechos reproductivos, derechos sexuales, aborto, etc. Pero estamos hablando desde nuestra concepción de género. Y no podríamos afirmar que en el modo indígena de sentir la vida aquí o en cualquier, en otra cultura, esta construcción de relaciones entre hombres y mujeres es la misma y tiene el mismo sentido. Podríamos concluir también que estamos lejos de liberarnos del neocolonialismo, otorgándole el mismo sentido y problemática de género a todas las culturas. Con eso lo que pretendo es mostrar cómo, sobre todo inconscientemente, reproducimos colonialismo, generando nuevos términos, nuevos símbolos, hasta nuevos conceptos que no nos liberan, sino que continúan en formas neocoloniales y, como decía José Luis, en lo más interno de nuestro subjetivismo, de nuestra conciencia subjetiva, de nuestro subjetivismo. Necesitamos releer con nuestra mente interpelada constantemente y en clave de descolonización la realidad que nos rodea, mirar con los dos ojos, parafaseando a Javier Medina, e intentar el diálogo intercultural en la perspectiva de una sociedad más humana y libre de cadenas. Debemos hacerlo porque la reserva moral de la humanidad está en los pueblos indígenas y, sin descolonización, el diálogo intercultural será una utopía. Sugiero revisar, para el caso de la lectura alternativa sobre género, el trabajo de Janet Medrano sobre Chachabarmi, que está en el primer número de pluralidades y también está para descolgar en Internet, y que además tiene una profusa bibliografía como para profundizar. Este es más o menos el ejercicio que queríamos compartir con nosotros porque la descolonización tenemos que comenzar a verla en nosotros mismos si queremos cambiar, si queremos una humanidad más humana, valga la redundancia. Muchas gracias. 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 Gracias.